Bueno, Polo Marcial, coordinador de los barrios históricos de Acapulco. Estamos en un recorrido donde prácticamente se están dando a conocer el trabajo que vienen realizando, donde es la pinta de las casas de los diferentes callejones de los barrios. Sí, antes que nada, buenos días y gracias por la atención. Mira, somos un grupo de habitantes de diferentes barrios históricos de Acapulco. Nos reunimos con la finalidad de hacer un frente fuerte, un frente de sociedad civil para efectos de coadyuvar con las mejoras de nuestros barrios históricos. Si te fijas que Acapulco nació aquí en los barrios históricos, los primeros habitantes de Acapulco vivieron en los barrios históricos. ¿Y qué pasa? Ahorita nuestra vía principal para llevar a la quebrada que recibe turistas nacionales e internacionales, pues obviamente es la calle Lerdo de Tejada. Aparte de que es una calle muy transitada por turistas, involucra a seis o ocho barrios históricos. Entonces nosotros como grupo de Asociación Civil buscamos amigos para que nos donaran la pintura. En este caso le quiero agradecer a mis tres amigos que han aportado valioso apoyo aquí, que son el licenciado Gautembo Salgado Romero, que es el presidente estatal del partido, al doctor César Flores Maldonado, que es nuestro dirigente del sector estatal, porque esta organización les ha venido a la CELOP local, y a nuestro amigo el diputado Rubén Figueroz Mundi, que la verdad, mi respeto para el diputado, tuvo fe en nosotros, tuvo confianza, nos aportó la segunda dotación de pintura, con la cual si te fijas hemos embellecido más de 100 casas. Y nos falta por culminar, esperemos que el próximo sábado culminemos, para que entrando diciembre con las peregrinaciones, y venga la temporada turística, esto ya busca diferente. Entonces sí, digo, somos un grupo, queremos demostrarle al gobierno que nos estamos unidos, que vamos a ayudar con él, con el gobierno federal, con el gobierno estatal, y con el gobierno municipal. Nos basamos en todo lo que hemos tenido oportunidad de visitar otros lugares turísticos, de barrios históricos, pueblos mágicos. Yo digo, ¿por qué Acapulco no? ¿Por qué siempre vamos a estar a la voluntad de aquel político que si quiere, nos va a brindar un apoyo condicionado o sometido a su propio criterio? Nosotros nos organizamos, y queremos así, son 36 barrios históricos en el puerto, en el cual ahorita involucramos a esto. Mañana vamos a ir con otro programa para involucrar a otros barrios, pero la verdad, estamos haciendo algo histórico. ¿Alrededor de cuántas viviendas y locales piensan darle otro panorama? Mira, ahorita todo lo que es la Avenida Lerro Tejada en su inicio desde aquí el Ayuntamiento Viejo, para llegar hacia donde está la calle Quebrada, en Domingo Solera, ahí cerramos. Estamos hablando de que alrededor de, son más de 300 casas, en la cual es nuestro proyecto de primera etapa, primera etapa porque después vamos a empezar a los callejones. Vamos a empezar a andar con los sanadores. Tenemos el problema también de las escuelas, que también queremos pincelar las escuelas secundarias, me explico. O sea, todo en torno a los barrios históricos, todo en torno a lo que podemos hacer nosotros como sociedad, no cruzarnos de brazos para que el papá gobierno llegue y a ver qué voluntad trae o qué apoyo trae. Nosotros nos unimos, mira, y están dando los resultados. El gobierno municipal pronto le pediremos al señor presidente municipal una audiencia para darle a conocer nuestra intención de coadyuvar con su gobierno municipal el trabajo de gestoría en los barrios. Este trabajo que vienes realizando como coordinador, ¿tú pagas a alguien o los mismos, las mismas personas, los dueños de las viviendas o de los negocios participan o tú te encargas de contratar a personal? Mira, el programa consiste en lo siguiente. En nuestro grupo, en nuestra asociación, tenemos arquitectos que nos dan asesoría técnica. Obviamente la pintura fue donada por nuestros amigos que ya les mencioné, el ingeniero Rubén Figueroa, el diputado local, César Flores, como te hemos observado, que han apoyado mucho a los barrios. Y nosotros venimos con la pintura, ellos únicamente ponen lo que es su brocha y su mano de obra. En casos, de las casas donde están los adultos mayores o personas con alguna discapacidad, nosotros en conjunto, como grupo, entramos y hacemos la labor de pintarle su fachada. Entonces, digo, el programa es muy fácil. Este programa no tiene nada que ver con el gobierno municipal y estatal. Este programa es un programa de asociación civil con el apoyo de nuestro amigo, los dirigentes del preestatal y del delegado del PRI en el municipio de Acapulco. Están abarcando prácticamente todos los barrios en el puerto de Acapulco. En primera etapa iniciamos nosotros hace un mes. Iniciamos y tenemos ahorita este proyecto. Después, vamos a sentarnos a partir de enero para ver si podemos que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Turismo, etiqueta una partida para los barrios históricos. Para el mantenimiento. Si tú te fijas, ve cómo se ve el cambio muy diferente. O sea, muy, muy, muy notable. ¿Y qué cuesta? Únicamente la disposición y las ganas de querer hacer las cosas. Muchas veces les queda la mala fama a los barrios históricos, pero vemos que con esta práctica que están implementando, pues ya tienen otra vista. La fama, no sé, pero obviamente somos de barrio. Los barrios siempre estamos catalogados como personas de carácter. Somos los impulsores que sacamos adelante al turismo. Aquí viven muchos clavadizas. Tenemos en los barrios históricos, tenemos en los barrios históricos donde nació José Azueta, el teniente José Azueta. Tenemos allá donde está el Fortigal, donde está el Fuerte de San Diego, incluso está en un barrio histórico. O sea, tenemos mucho, mucho material que detonar. Y nuestro propósito, nuestro proyecto también como sociedad civil es hacer un corredor turístico. Aquí estas calles, imagínate, bien iluminadas. Iluminadas. O sea, ¿tú crees que el turismo no va a poder caminar? ¿Tú crees que si alguna persona vende alguna cenita por ahí afuera de su casa, ¿tú crees que con toda confianza no se va a parar a degustar? Aquí se hace la pulpa de tamarindo. No pueden pasar también, ver cómo se hace el proceso de la pulpa de tamarindo. Cómo se hornean el bolillo y el pan en las casas, porque aquí hay casas con horno. Entonces, digo, hay mucho atractivo. Únicamente es, y nosotros tenemos la información, el gobierno tenemos que coadyuvar con él. ¿Sí? Les digo, para hacer el primer inicio, nuestra primera obra de gestoría social como asociación civil, estamos empezando muy bien. Correcto. ¿Es algo más que se ha desagradar aprovechando? Nada, amigos, gracias a ustedes por esa atención que tuvieron. Les invito a que recorran, a que tomen fotos, a que tomen esos videos, que los difundan. Que toda esta obra aquí es obra de nosotros mismos, los ciudadanos que queremos un cambio, que queremos ver nuestros barrios históricos diferentes. Después vamos a solicitar el alumbrado público, que se vea claro y seguro nuestros andadores. Perfecto. Muchas gracias. Definitivamente. Gracias a ustedes.